Muy buenas a todos, bienvenidos a otra video review de Zococity.es, puesta tienda de sonido y especialmente de auriculares en España y con tienda en Valencia. Os presento aquí un altavoz Bluetooth de la marca Klipsch, este es el modelo Klipsch Groove y es un altavoz Bluetooth que llevo usando unos días y que vengo a presentaros. Vamos a empezar con el unboxing, debo decir que el unboxing es una de las partes que no es muy satisfactoria, más que nada porque es complicado y además es dañino para los oídos. Aquí podemos ver ya por ejemplo lo que puede llegar a costar sacar este altavoz de su caja, pero bueno, ya os digo que una vez lo saquemos tiene unos factores bastante positivos. Bueno, aquí lo hemos sacado, vamos a dejarlo a un lado y os presento lo que contiene la caja. Otra de las cosas que no gusta es que ya veis que conforme sacamos, absolutamente se cae todo. Se cae el manual de instrucciones, los cargadores, los adaptadores... Pero bueno, esto no pasa nada, ya sabéis, esto son cosas secundarias, total, no vamos a estar abriendo el altavoz continuamente. Cosas positivas, tenemos adaptadores para distintos países, ¿vale? Aquí tenemos por ejemplo la clavija, que si no me equivoco, estas de Australia. Aquí tenemos la europea. Aquí tenemos la americana, ¿vale? Con su adaptador de dos pines. Y por último aquí tenemos la de Reino Unido. Aparte de esto, tenemos también el cable micro USB. Y bueno, luego finalmente tenemos lo que serían los distintos manuales, ¿vale? El manual de uso de clips, tarjetas de garantía y bueno, algunas cositas más. Bien, pues entonces ya lo que estábamos hablando, ¿vale? Lo que es el altavoz en sí, ¿vale? Aquí lo tenemos. Este es el Clips Glove. Lo que podemos ver, ¿vale? Es que tiene un diseño, ¿va? Ya que es un poquito distinto al resto de altavoces, porque tiene una forma un poco cuadrada. Hay que decir que a pesar de esto, ¿vale? Está bien porque se puede coger con una mano. Ya veis, yo lo tengo con una mano. Es portátil. Bien, son 116, ¿vale? Por 140 y por 65 milímetros de ancho. Es un poquito más grande que el Boss Soundling Mini. Para que os hagáis una idea, el Boss Soundling Mini le llega hasta aquí, ¿vale? En temas de altura. Y luego de largo sería una cosa así. Es decir, que hay que decir que el Boss Soundling Mini en general es más pequeño. Luego las conexiones que tiene, las tenemos aquí. Son muy sencillas. Tenemos la conexión de carga, micro USB, y luego tenemos el cable jack porque se puede conectar como auxiliar. Así que lo podremos utilizar también con nuestro reproductor MP3, smartphone, lo que sea. Lo conectamos por aquí. El ordenador, cualquier cosa, ya estaremos escuchando por el Clips Glove. Otra de las cosas que tiene es que este es un altavoz que pesa 1,25 kilos. Es pesado. A diferencia del Boss Soundling Mini, el Boss Soundling Mini creo que son 700 gramos, 650 gramos. Este es 1,25 kilos. Si lo vais a notar, porque es un altavoz que es bastante pesado. Pero bueno, ya veréis que tiene otra serie de ventajas. Al respecto de la funcionalidad de altavoz, ¿vale? Ya os he enseñado que con las conexiones secadas por micro USB lo podemos cargar ya sea al ordenador, a un portátil, es decir, que no tiene que ser directamente con un cargador específico. Son 8 horas de batería, que es el estándar en altavoces de este tipo, y un alcance de 10 metros, que de nuevo es el estándar de los altavoces de este tipo. Aquí veis como desde Clips nos muestran que está diseñado con orgullo desde Indianapolis, pero ya sabéis, todos los productos están hechos al final en China. Así que todo es igual. Bien, ¿qué hay del sonido de este altavoz? El sonido, a diferencia del de otras marcas como JBL o Boss, es un sonido muy natural y que no hace énfasis en una frecuencia concreta, ¿vale? Entonces esto nos permite que las canciones son muy fidedignas, ¿vale? El sonido que escuchamos es muy fidedigno. Y por último, es verdad, también se me olvidaba, bueno, por último, continuando con lo que decía, se me olvidaba. Aquí tenemos los botones, ¿vale? Tenemos el botón de encendido, botón de búsqueda Bluetooth, el auxiliar para cuando conectamos con el cable jack, play, pausa y botones de volumen. Como seguíamos hablando, ¿vale? El tema del sonido, tenéis que saber que a bajo sonido, el agudo pierde definición y gana más grave. Es decir, en general tiene un sonido que es natural, pero cuando está a volúmenes bajos, el agudo se nota que es más, se minimiza y se resalta al grave. ¿Vale? Y luego también tenéis que saber que a máximos volúmenes se nota un poquito de distorsión, ¿vale? Entonces, a máximo volumen se nota la distorsión, pero ya veréis que tiene un volumen realmente potente. De hecho, para mí es más potente que el sonido del Bosom y Mini. Luego os comentaré más al respecto. Si queréis, vamos a hacer una prueba de sonido y así veis cómo funciona. Ya tenemos conectado el ordenador, ¿vale? Para que... bueno, lo vamos a poner así. Ya tenemos conectado con el ordenador, entonces simplemente hay que encenderlo. Y ahora hará un sonido. Tengo que decir que este sonido que habéis escuchado y que ahora volveréis a escuchar conforme se esté conectando, aquí está. Estos sonidos, tengo que decir, están muy chulos, pero puede llegar a ser una desventaja, porque no hay forma de quitarlos y, por ejemplo, si en algún momento necesitamos que estén en silencio o cualquier cosa, estos sonidos van a estar presentes. Así que ya os digo que eso no ha sido posible quitarlos. Vamos a hacer una prueba de volumen, ¿vale? Para que veáis cómo se escucha este altavoz. Y ahora vamos a hacer una prueba a máximo volumen para que veáis la potencia que puede llegar a tener este altavoz. Ya os decía, el volumen que tiene es muy alto, ¿vale? Estamos aquí en una zona que son dos plantas, ¿vale? Unos 200 metros cuadrados y se oye perfectamente desde cualquiera de las zonas. Además, probablemente se oiga a través de las ventanas, en las zonas aledañas. Es un volumen muy alto. Ya os digo, se oye más alto que el Boss Soundlink Mini. Bien, qué curiosidades tiene este altavoz Clips que lo podríamos comparar en la gama esta de JBL, Boss Soundlink Mini y demás. Y, por supuesto, el Beats Pill. O Fill, creo que se llama. Una cosa que lo destaca de los demás es que tiene resistencia a salpicaduras de agua, ¿vale? Tiene resistencia IPX4, entonces le podemos tirar agua y lo va a resistir, ¿vale? Lo va a resistir como vais a ver. Y, bueno, por supuesto, vamos a compararlo con el competidor directo, el Boss Soundlink Mini. Y es que qué diferencias tiene el Clipsch Groove con el Boss Soundlink Mini, que es uno de los altavotes Bluetooth más vendidos que hay, sobre todo en Amazon, que nos sirve para ver qué se vende y qué no. Pues bien, el Boss Soundlink Mini, ¿vale? Hay que decir que es más ligero y más pequeñito, ¿vale? El Boss Soundlink Mini son alrededor de 700 gramos. Este es un kilo 25. Y sería alrededor de, digamos, tres cuartas partes de lo que es el Clipsch Groove, si contamos el volumétrico. Hay que decir también que el Clipsch Groove no trae una base de carga, como sí que la trae el Boss Soundlink Mini, que eso, pues, bueno, puede ser una ventaja en el sentido de que puedes utilizarlo mientras se carga a la vez, mientras que este vas a tener que tenerlo conectado a un ordenador o algo. Ahora bien, hay que decir que el Clipsch Groove tiene sus ventajas. Una es el volumen. Bien, el Boss Soundlink Mini, ¿vale? Por temas de voz, no sabemos con cifras cuánta potencia da, pero el Clipsch sí que lo dice, son 10 vatios y a la escucha, ¿vale? Habiendo escuchado los dos, yo diría que este se oye y bastante más alto. Aparte de eso, está el tema de las salpicaduras de agua. Eso es una ventaja muy buena para, sobre todo, los que usamos en el exterior. Y también que el sonido es más fidedigno. Entonces, para aquellos que les guste un sonido más adulterado, con tema de graves y demás, sin duda, el Boss Soundlink Mini será mejor, pero para quien no, el Clipsch Groove es mucho más fidedigno a la música que estamos escuchando. Entonces, con esto, ¿a quién va dirigido el Clipsch Groove? ¿A quién le puede interesar este altavoz, vale? Que estamos analizando aquí. Pues, muy sencillo. Va dirigido, sobre todo, por un lado, a aquellas personas que lo van a usar en el exterior y en sitios en los que pueda haber agua. Por ejemplo, la playa, la piscina, el río... Sitios así, porque ya os digo, resiste salpicaduras de agua. Por otra parte, a la gente que le guste ponerlo a volumen máximo, eso sí, recordad... Bueno, a volumen máximo, a un volumen muy alto, porque ya os digo que se escucha con más volumen que los demás, pero recordad que tiene distorsiones a máximo volumen. Y, por último, esto es muy importante, estilo de sonido. A quien le guste tema de graves, este no es su altavoz. Este altavoz es para aquellas personas a las que le gusta un sonido fidedigno, escuchar todo por igual, bajos, medios, agudos, absolutamente todo, y que no resalte una frecuencia por encima de las demás. El Clips Groove, ¿vale? Tiene un precio de alrededor de los 170-180 euros. Si tenéis cualquier consulta a pie de vídeo, por favor, dadle al like y suscribíos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!